Otra llamada que va directo al buzón ¿Por qué me llamas si no pienso contestarte? Ya no quiero hablarte No me insistas que Ya yo me cansé de ti Luis Jensen, baby Ya no quiero verte más No me busques que yo ya no estoy Para ti mujer Que me llames que en verdad Contigo no quiero nada ya Tercero ayer No te atrevas a escribirme ni a llamarme Siempre buscabas una excusa pa' pelearme Ahora no vengas a reclamarme Diciendo que no puedes ni que olvidarme No me envíes fotos, no las voy a ver Porque de ti ya yo no quiero saber No sé por qué se te hace difícil entender Yo vivo y presente y tú te quedaste ayer Ya por ti no hago nada, nada Ni aunque vengas arrastrada, nada Y es que no me importa nada, nada De lo que hagas con tu vida, ma Por ti no hago nada, nada Ni aunque vengas arrastrada, nada Y es que no me importa nada, nada De lo que hagas con tu vida, ma Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más No me busques que yo ya no estoy Para ti mujer Y me llames que en verdad contigo no quiero nada Calla Calla Quédenselo ayer Zapatos que me quito no vuelvo y me lo pongo Y menos cuando viene con esos cuentos mongo Y es que tus mentiras ya no me sorprenden Y otro te compre los paquetes que tú vendes Chica ya, la vida siempre es así Hoy a mí, mañana a ti Siempre sí vas a sufrir Pero hay que seguir Por eso no entiendo por qué no para Si tú fuiste la culpable de que esto pasara Y yo te pedí que me olvidaras Ya por ti no hago nada, nada Ni aunque vengas arrastrada Nada Y es que no me importa nada Nada De lo que hagas con tu vida, ma Por ti no hago nada Nada Ni aunque vengas arrastrada Nada Y es que no me importa nada Nada De lo que hagas con tu vida, ma Otra llamada que va directo al buruzón ¿Por qué me llamas si no pienso contestarte? Ya no quiero hablarte No me insistas que Que yo me cansé de ti Yo me cansé de ti Te lo dije que no me buscaran Tú y ciense, mami Jamil Blaze El duro de las voces La verdadera quality Maldito Yo me cansé de ti 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 Yo me cansé de ti